No, 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 no. Por favor, una ambulancia Tenemos una persona herida de bala Ay, Carlita Por Dios, Carlita Esa bala era para ti Mamá, me han querido matar ¿Por qué? No, no, no Pero la resiste por lo que más quieras Por favor, piden ayuda Llámeme la ambulancia Ya estoy en primeros auxilios Tranquila, hija Tranquila Por favor, Perla No te mueras, por favor Esta es culpa mía, Carlita Esta es culpa mía, Carlita Por favor, perdóname Pelén 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 Más feliz El hombre de nuestros sueños No, Perla No, eso no va a pasar ¡Llámeme esa ambulancia! ¡Portarla! ¡Portarla!